Hey kendo soy Jigsaw15001 y sean bienvenidos a un nuevo f**king video y si dije la palabra con F pero pues la vida es un riesgo no carnal así que vamos a darle y bueno raza como pueden ver el título el día de hoy vamos a probar una hamburguesa en car 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 jr y la hamburguesa que se jugó en car jr es prime prime rib 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 creo que es ribai yo creo prime ribai big angus burger con carne 100% black angus rebanadas de exquisito prime rib salsa de queso cheddar y cebollita con caramelito así que vamos a ver que rollo con esta hamburguesita suena interesante suculenta sabrosa y chiclosa pero eso no lo sabremos hasta que la probemos así que fuga a probar esta belleza leco pero solo espero que si la tengan porque me ha tocado a veces que veo las promociones que me salen pues en publicidad en instagram o facebook de que salen una hamburguesa en mcdonalds o en car jr o en cualquier lugar restaurante de comida rápida y voy y pregunto por ella y no la tienen porque pues a lo mejor sale nomas a veces en ciudad de mexico o primero sale por allá y luego ya llega hasta acá pues hasta sonora pero esperemos que si la tengan así que fujita al carlitos jr buenas noticias raza casi no hay gente llegamos temprano para no obtener un filón como la otra vez así que vamos a pedir siempre cuando me entró una promoción te la ofrecen aquí en la mocinita vamos a ver qué rollo y pues espero y si la ofrezca para decirle si la quiero buenas tardes bienvenido a carcino decir ahí va la nueva hamburguesa prime brief si de hecho si perdón si si me da la prime brief famous eh no la 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 promoción la nueva la cual la que me acabas de ofrecer la que le acabo de decir si va a ser la carne sencilla o carne gruesa eh carne gruesa eh si por favor chico ok sería la prime brief en combo chico nomas permita un momento y yo le indico cuando avanza ok gracias ahí esta raza fueron 166 pesos mexicanos 100 dólares se lo dejo en la pantalla pero bueno amigos ya tenemos aquí la hamburguesita prime brief jejeje si se un desmadero con el vato haciendo la orden pero pues salió jejeje como que se sorprendió que yo se pide la promoción porque siempre la ofrecen y pues todos dicen no no gracias no la quiero quiero la típica no pero pues llegó el cliente que si quiso la promoción así que vamos a la casita a probar esta belleza leco ay raza pues malas noticias bueno no son malas no son buenas al final de cuentas lo único malo es que no voy a poder comer esta belleza en pues en mi casita la voy a tener que comer aquí en el carro porque pues salió trabajo y pues tengo que pues tengo que ir ya me hablaban ahorita que tengo que ir a entregar dos camisas de pues de la marca que tengo de ropa y ya saben si no me siguen síguenla en instagram por si se los ofrece algún día y pues me van a acompañar en esta pequeña aventura ir a entregar las camisitas y para que conozcan a Dave también bueno ya los conocen los que me siguen en twitch ya saben si no me siguen en twitch se llaman jigsawxbtwitch que es mi socio que trabaja conmigo en esto de la marca de ropa failysucker así que un sorbecito de lo refresco y fuga a entregar el pedido bueno raza aquí ya estoy puse el tripié arriba aquí en mi rodilla porque no cabe aquí arriba del telero está grande la cámara tomo una foto para que vean como estoy de tripié se las ponga en la pantalla le dije a Dave que me esperara 10 minutos porque si traigo hambre y pues quiero probar esta madre y pues para que se ve el video ya se me esta aquí pues miren vámonos se esta tirando ya esta muy jugosona vamos a ver que tal agarramos si tiene su su gruesa sin albur pues ni tanto eh a mi que bata no me la dio gruesa wey no se ve tan chida one no se ve tan chida como en la foto pero pues eso es normal no siempre sabemos que en las fotos se ve bien perrona ya cuando la pide oh la mato aplastada todo se ve donde asi que es hora de probarte bro asi que mmmmm 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 servilletas mmmm mmmm es dificil tener eso en la rodilla a veces tenemos que improvisar estas grabando sale pues chamba pero hay que jalar hay que jalar literalmente estamos trabajando grabando y lo vamos a entregar a los pedidos asi que dos pájaros de un tiro papi dos pájaros de un tiro mmm mmm pues esta buena eh el sabor si esta muy rico pero pensé que iba a ser mas fuerte asi como que mas no se pensé que esta carnita esta carnita a ver déjame probarla sola mmmmm como buena solita pero no se porque sentí que iba a estar mas aca mas jugosón y mas mas el sabor mas poderoso pero pues igual si sabe muy rico eh mmm la verdad no soy muy fan de la cebolla pero pues cuando es asi eh con caramelo la cebollita pues no se siente tanto no pero siento que esto si si sabe demasiado pero pues al final de cuentas no afecta tanto no pero pues si el océano pacifico nos va a quedar bien loroso mmm mmm que no no si tiene demasiada cebolla eh si tiene demasiada cebolla voy a echar un poquito mas de carnita no ya me dan la gruesa o estoy triste porque no me dan la gruesa sin albur mmm pero de ahí en fuera yo creo que esta hamburguesita yo si le voy a dar sus 4 estrellitas de 5 si esta si esta buena osea si pasa al otro yo si la pedia con cebolla porque no soy muy fan de la cebolla y que si me de la gruesa ahora si y siento que asi me gustaria un poco mas y si me voy por las 5 estrellitas pero yo se que a los que si les mama la cebolla pues les va a encantar asi que mmm ellos los dejo de traer que la prueben si les recomiendo si buena promoción y esta rica aunque si lo malo es que si tiene un precio muy elevado realmente si esta cara si esta cariñosona yo creo que con la que cuesta esto pues me podria comprar la goxila no ya saben que pues ahorita salio la nueva promoción bueno ya habia salido hace un año esa promoción cuando salio la ultima pelicula de goxila la hamburguesa goxila de carl junior que ya me han mando un mensaje pruébala pruébala pero lo que no saben es que ya la probamos yo y los dragones les dejo el link aqui en las anotaciones igual aqui en la pantalla pues para que lo busquen asi de cuando fuimos a probar la hamburguesa goxila asi que vayan y chequenlo mientras yo termino con esto y bueno raza pues ya ya dejamos las camisetitas aqui viene Dave hola raza cuantos fueron dos no? fueron dos fueron dos de hecho de los diferentes diseños que tenemos bueno los dos diseños que tenemos de camisas porque tambien tenemos hoodies pero pues ya se vendieron lo bueno eran literal las ultimas no wey eran las ultimas ya de hecho nos quedan dos del diablito no mas dos del diablito ajá y las taida hay como tres o cuatro por ahí es que es el segundo pedido que hacemos el primer pedido que sacamos y se vendieron literal como en un dia todos no wey todas y muchas gracias al apoyo que han dado ahi con la marca de ropa las hudis ahi quedan poquitas tambien no? si quedan muy pocas pues para que aprovechen si para que aprovechen y de hecho ahorita hay promoción con las hudis no wey estan las hudis ahorita cuanto? estan en 400 y si nos compran una pues 150 la otra ajá 150 con la camisa no? ajá con la camisa ok ok asi que ya saben ahi les dejo la promo link en la descripcion se viene un nuevo diseño y tambien se viene otro pedido porque pues vemos que les gusta mucho la del diablito los que no saben cual es la del diablito pues vayan ahi son y véanla porque esa es la solicitada esa es la yo creo que la si la chida la la popular asi que ya tu sabes y pues tambien si te gusta pues ahi usamos un tercer pedido para que pues la tengas no? enviamos a todo mexico bueno ahorita no nos ha salido ninguno de otro pais tambien se puede pero pues el costo de envio pues ya va de su parte no? pero ya hemos enviado a Sinaloa a Tijuana a Ciudad de Mexico a Monterrey asi asi que ustedes ya saben y pues ahi vamos poquito a poquito creciendo la marca no David y pues ahi si quieren apoyar ya tu sabes y pues gracias a toda la gente que ha apoyado a la marca ahi no mas hayan jajaja pero bueno raza ya estamos aqui en mi casita es hora de hacer directo por Twitch TV pero bueno raza espero les haya gustado este video si les gusto dejen su likeazo vamos por la meta de 1500 won ya saben que en todos los videos la meta es llegar a los 1500 won osea 1501 likes si todavía no estas suscrito suscríbete activa la campanita porque se que la mayoria que esta viendo este video no esta suscrito asi que suscríbete ya saben que todas mis redes sociales estan en la descripcion me pueden buscar como Jigsaw1501 es hora de hacer en vivo ya saben que mi Twitch siempre se los dejo en la descripcion me despido salechiuwan oh 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 se me ha olvidado en el ultimo video que hice de un dia comiendo solo carnaza ve y comenta cual quieras que siga un dia comiendo comida china o un dia comiendo bols vea ese video comenta si el comentario que vea mas ese es el que gana asi que ya tu sabes me despido soy Jigsaw1501 salechiuwan bye bye y y y y y